Hoy en Enfoque en Exclusiva, hablamos, entrevistamos al alcalde Eric Adams con el tema migratorio que preocupa tanto a los recién llegados como a los residentes de la ciudad de Nueva York. Además, tenemos lo que es el crimen en las calles y en el subterráneo, el precio por congestión, el impacto en el presupuesto en la comunidad latina y si es que está buscando la reelección para un segundo término. Buenos días a todos, se les saluda Alan Villafaña, bienvenidos a Enfoque Telemundo 47. Bueno, recientemente hablamos con el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, en el ayuntamiento municipal. Durante los últimos tres años, el mandatario ha tenido que trabajar con lo que heredó de la pasada administración. Adams ha respondido a preguntas de cómo, cuánto puede aguantar la ciudad para mantener lo que es la carga pública que trajo la crisis humanitaria, esto con los solicitantes de asilo. Además, indagamos de cómo se han disparado los incidentes violentos que han terminado en asaltos, robos y también en homicidios por parte de algunos en la comunidad inmigrante. Alcalde, gracias por estar con nosotros aquí en Telemundo 47, Noticiero 47 Telemundo. Estamos también en el programa Enfoque. Hemos visto un número de incidentes violentos que envuelve a inmigrantes. Hace días, hubo un acuchillamiento en un refugio de la ciudad en Harlem. Por estos incidentes, usted ha dicho o ha hecho lo que es un llamado para modificar las leyes de Ciudad Santuario. Sin embargo, hay políticos y otros líderes que han dicho que no tienen ningún plan para revisar o cambiar las leyes. ¿Cuál es su propuesta? Tenemos que estar claros. Hay un gran número de inmigrantes que buscan asilo, que llegan aquí con el deseo de encontrar ese sueño americano. Y mientras se lucha contra aquellos que son neoyorquinos y que también cometen un crimen, también le dejamos saber lo mismo a los recién llegados, que hacen actos violentos. Hemos visto una serie de ellos que roban, que andan en grupos organizados y de robos de delitos de teléfonos celulares que le sacan la data de los bancos. Nuestro objetivo sigue siendo el mismo que el de otros alcaldes, como fueron Koch y Bloomberg, donde aquellos que son sospechosos de un crimen, así sea un solicitante de asilo, las autoridades pueden colaborar con ICE para determinar que si hay un delito en la ciudad. Es mi creencia que el trabajo del Departamento de la Policía es llevar a cabo un arresto y que de las cortes sean los que determinen si la persona cometió el crimen. El trabajo del gobierno federal es la deportación en caso de que sea necesario. Y eso es mi foco. Quiere decir que su propuesta es lidiar con políticos que no tienen el deseo de cambiar las leyes santuario. ¿Se ha acercado a ellos para lograr eso? Primero, vamos a ver lo que está dentro de nuestro poder para hacerlo. Tenemos que ver cómo se puede ejercer el derecho ejecutivo. También queremos tener la ayuda de legisladores electos. No todos los políticos están en eso. Pero, como saben, algunos se han acercado diciendo que tenemos que estar atentos a los sujetos que llegan a la ciudad y son violentos. Esto no quiere decir que los que más hablan alto son la mayoría. Miembros del Consejo Municipal que están preocupados con aquellos que cometen un crimen contra los migrantes y los residentes de la Gran Manzana. También hemos visto miles de migrantes viviendo hacinados. Ante la falta de refugios en la ciudad, hay migrantes que se han quejado de que la violencia existe por el número de personas en un mismo lugar. ¿Qué hace la ciudad para prevenir episodios violentos en los albergues? ¿Hay alguna manera de reducir el número de personas que hay en los refugios? Buena pregunta. Eso es exactamente lo que hemos presentado hasta ahora. Es la permanencia de 30 días en los refugios y 60 días para las personas con familias con el fin que puedan recibir ayuda para el próximo paso que tendrán en la vida. Hemos tenido 180 mil personas que han entrado al sistema y por lo menos 100 mil han tomado un paso más en el camino que se han fijado, como ha sido mudarse con otros familiares y hacer lo que otros grupos de inmigrantes han hecho cuando llegan a la ciudad. Esto es nuestra responsabilidad. No podemos tener un sistema de refugio donde hay 40 mil personas antes de esta crisis y a esto se le suban otros 180 mil más. Es un costo para los contribuyentes. Estos no son las condiciones saludables para los niños y las familias que residen en un albergue. La ciudad ha puesto todas las vías de seguridad que son para ellos. Tenemos personal de la policía que se encuentra allí. Recientemente estuve con un grupo en un refugio donde las personas dijeron que agradecen a la ciudad por lo que han recibido. Según ellos, quieren seguir ese próximo paso, que es el de tener un trabajo. La atención de nosotros es eso, lograr esa ayuda para ellos. Nos estamos enfocando en la atención de que el gobierno federal no ha hecho nada para que los migrantes puedan trabajar. ¿Cuánto tiempo más la ciudad puede sostener los 180 mil solicitantes de asilo? ¿Esto sin la ayuda del gobierno federal? Eso es un reto. No es sostenible. No es sostenible para Chicago, Los Ángeles, Houston. Todas esas ciudades también están siendo impactadas por el número de migrantes. Aquí nosotros no nos quedamos con las manos atadas. Tenemos el objetivo para que cada uno de ellos puedan continuar hacia el próximo paso de la vida, como es el sueño americano. Como saben, los líderes a nivel nacional ven el trabajo que hacemos y que hemos hecho con esta gran crisis humanitaria que ha sobrepasado cualquier otro lugar en el país. Mayor, ¿cuál es su sentir de que el gobierno federal provea más fondos? ¿Qué tan difícil se hace? ¿Qué tanto se necesita que escuchen cuando los neoyorquinos quieren tener respuestas? Así es, te escuchamos, sabemos lo que sientes y estamos bien, que no somos ustedes. Esa es la respuesta. En diez ocasiones hemos viajado a Washington para dejar saber la urgencia. Eso no es aceptable para la ciudad de Nueva York, así como cualquier otra ciudad que está atravesando lo mismo. He viajado por el paso Texas y he visto lo que está pasando. Estuvimos en la zona del Darién, visitando Colombia, Ecuador y México para saber lo que ocurre allí. Para los perjudicados es una obligación del gobierno federal de observar y responder a la necesidad que hay. Nosotros como ciudad hemos hecho todo lo posible, Pero a nivel nacional se necesita una estrategia para lo que es la descompresión. Tienen que otorgar los fondos y lo más americano que hay hasta el momento es otorgarle el permiso de trabajo. ¿Y tiene alguna esperanza para eso? ¿Por algún momento le ha pasado por la mente la idea de que se puede detener la migración aquí en la ciudad donde se diga que no se quieren más inmigrantes aquí? Todos los días muchas personas preguntan eso. Nueva York está abarrotado con migrantes. Yo no tengo la autoridad para deportar. Eso le pertenece a las autoridades federales. No me ampara la ley para detener el que alguien llegue a la ciudad. Eso sería en contra de las leyes. Tampoco tengo la autoridad de negarle tres comidas al día y otras necesidades a los migrantes y solicitantes de asilo. Tampoco tengo la autoridad de permitirle que trabajen o hagan labor voluntaria y reciban un pago. Pero usted, Eric Adams, ¿ha pensado eso de que pueda detener la migración en la ciudad? No, no lo he pensado y no lo voy a hacer. Las leyes dicen lo que tengo que hacer. Sería irresponsable hacer algo de esa manera. La ciudad puede ser sancionada con millones de dólares al día de no seguir las pautas que están establecidas. La ciudad ha recibido demandas por parte de la Sociedad de Ayuda Legal. Hemos estado en corte para encontrar una solución. Mientras se ejecuta la planificación, nos encontramos que tenemos que estar en corte con el tema de que la ciudad de Nueva York no hace lo suficiente. Esto es a pesar de que líderes a nivel nacional dicen que lo estamos haciendo bien. Estamos en un año de elecciones presidenciales. ¿Quién puede mejor ayudar con la crisis migratoria que hay no tan solo aquí en la ciudad de Nueva York, pero en los Estados Unidos? Sean los demócratas o los republicanos, ¿quién mejor? ¿El mismo presidente Biden o el expresidente Donald Trump? Hemos tenido muchas quejas y reclamos. Los republicanos han bloqueado la reforma migratoria. Es imperativo que se tenga una reforma real. Apoyo al presidente. Biden tiene las herramientas y podemos hacerlo. Pero el presidente necesita la ayuda de legisladores en Washington, D.C. pero desafortunadamente no tenemos un consenso bipartidista para encontrar un acuerdo para la frontera. Una vez más, la Casa Blanca tiene esas herramientas necesarias y las vamos a utilizar como es una estrategia para encontrar los fondos para cubrir los gastos. ¿Usted sabe que el tema migratorio está entre los primeros, aparte de lo que es la economía, en estas elecciones presidenciales? Eso no es noticia para mí. Lo he dicho desde el año pasado. Esto está en el corazón y en la mente de los neoyorquinos y de todos los estadounidenses. Nos preocupa la seguridad en la frontera y tenemos que estar seguros de que las grandes ciudades no se afecten con esta llegada de personas. A regresar, continuamos con el alcalde Eric Adamsa con el tema de la violencia en el subterráneo y en las calles de la ciudad. Además de las críticas que hay sobre el sistema de reforma judicial. También tenemos preguntas sobre el cobro por el peaje de congestión vehicular en Manhattan, cortes en el presupuesto y si cree que puede buscar otros cuatro años más como alcalde de la ciudad de Nueva York.